Vamos a hacer más para atrás, vamos a hacer más para atrás. El día 12 de octubre, en mi cuarto y en los noventa y dos, llegó a las marias de América, un rey del maro que hizo el amor. Y acá vamos a hacer más para atrás, vamos a hacer más para atrás. La mañana de las fiestas se aportará, vamos a hacer más para atrás.